Habíamos hecho dominio, dominio de la función, ¿cierto? Y habíamos explicado que el dominio de imagen es un poquito complicado, siempre y cuando nosotros podamos despejar las variables independientes y ponerla en función de la variable dependiente. Entonces, es complicado, igual que en cálculo 1, a veces no se podía despejar X como una función de Y, igual acá, ¿no? Entonces, incluso acá es mucho, mucho, mucho más complicado, mucho, mucho más complicado hablar de una, de un dominio de imagen, ¿no? Bien, yo les voy a pasar, voy a pasar ahora a compartir una clase que tenía del anterior semestre, ¿ya? Pero vamos a ir explicando paso por paso, ¿ya? Espérenme un ratingo, ¿ya? Un ratingo, un ratingo. Vamos a ir explicando paso por paso en qué consiste Este, lo que vamos a hablar. Normalmente nosotros estamos trabajando Con Un momentito, un momentito. Normalmente Estamos viendo nosotros Que lo que era dominio, dominio de imagen No sé, ¿no? No lo encuentro mi archivo No lo encuentro mi archivo Y este que ya lo tenía por ahí ¿Qué clase, qué clase es ahora? Tres, cuatro, cinco Hola ¿Qué número de clase es? La tercera, la cuarta, la quinta Creo que es la quinta Parece que es la quinta, sí Ya, clase cinco, entonces, lo vamos a poner Bien, entonces, ahora voy a empezar a compartir pantalla Ya encontré mi archivo Bien Estamos viendo, ¿cierto? La pantalla Sí, ingeniera Sí, ingeniera Ok Este Este Vamos a ver En esta gráfica En esta lección de hoy día ¿Qué es una superficie? Una superficie Es una lámina curva en el espacio Y de eso hemos hablado ¿Ya? Y vamos a ver que entre las principales superficies que nosotros tenemos En el En el espacio Vamos a ver Que hay algunas que son características ¿Ya? Ya Bien, o sea Les voy a pasar este archivo también que es parte de lo que ya nosotros hemos avanzado Con algunos otros ejemplos ¿Ya? Algunos otros ejemplos que nosotros hemos visto acá Por ejemplo Aquí En ese En eso que están viendo ahí en la pantalla Aquí yo tengo Una función Que depende De tres variables independientes Es decir Depende de X Depende de Y Y depende de Z Es decir En el espacio tetradimensional Podríamos Dibujarla Este El La gráfica Pero aquí vamos a hacer Gráfica del dominio Analíticamente Yo puedo decir 16 menos 4Y cuadrado Menos 4Y Menos 4X cuadrado Menos Z Cuadrado Mayor a cero Porque esa es la restricción del logaritmo ¿Cierto? El logaritmo de A A va a ser mayor a cero ¿No? Entonces Gráficamente Entonces nosotros tenemos que graficar Esta frontera de acá Si nosotros graficamos Esa frontera de ahí Vamos a ver Que en lo sucesivo ¿Qué pasó? Se colgó Ahora una vez Lo podemos recuperar Un ratito Se me colgó La máquina Acá Voy a tener que salir Mi inicial de nuevo Se colgó Todín Bien Están viendo ¿No ves? Entonces Aquí voy a tener Que graficar Eso de ahí Analíticamente Y este gráficamente Y voy a ver De que eso Más adelante Se trata de lo que Un elipsoide ¿Ya? El elipsoide La gráfica del elipsoide Esa que yo estoy mostrando ahí ¿Ya? Bien Enseguida vamos a Ir a ver ¿Qué es un elipsoide? Por supuesto ¿Ya? Entonces Si yo tomo un punto Del centro Del eje Coordenado Si aquí vale cero Y vale cero Z vale cero Entonces yo veo Que dieciséis Es mayor a cero Por lo tanto Son los Todos los puntos Interiores Del elipsoide ¿Ya? Ahí está mi dominio Que es un dominio Abierto ¿Ya? Aquí Fíjense En este otro ejemplo Si W Es igual Al logaritmo De Y Por la raíz De X Divido entre Y menos Z Menos 4 Aquí Pero como tiene Tres variables Ahora Independientes Que son X, Y, Z El dominio Va a estar En el espacio ¿Ya? En el espacio ¿Cuáles son Los Y Mayores a cero? ¿Qué color Estamos viendo Acá Con Y Mayor a cero? Si nosotros Estamos viendo Esta gráfica De aquí ¿Cuáles son Los Y Mayores a cero? ¿Lo amarillo O lo verde? Lo amarillo Lo amarillo Lo amarillo Bien Exacto Lo amarillo Los X Mayores Iguales a cero ¿Cuáles son? ¿Lo amarillo O lo verde? Lo amarillo Y lo verde Lo verde No solamente Estoy diciendo Aquí mayor Igual a cero X mayor Igual a cero Sería Todo lo que es verde Incluyendo la recta Esa continua ¿Cierto? Si yo intersecto Dominio uno Con dominio dos En el espacio Vamos a ver Que solamente Me quedaría Lo que hay Amarillo Y verde Que sería Esto de aquí ¿Cierto? Y ya tengo La intersección De los dos dominios En el espacio Ahora ¿Qué voy a hacer Cuando yo digo Y menos Z Menos cuatro Mayor a cero Como ustedes ven Es un Plano ¿Ya? Es un plano Si Si este Es en el plano YZ Si Z Vale cero Y es igual a cuatro Fíjense Aquí tengo un punto Aquí tengo un punto Ahora si Equivale Si Si Z Vale menos cuatro Entonces vamos a estar Por aquí Si Y vale cero Z Es igual a menos cuatro Entonces vamos a estar Con un punto acá ¿Ya? Entonces yo trazo Una recta En el espacio ¿Ya? Que prácticamente No es una recta Sino es un plano Fíjense Esto Ya nosotros hemos visto La ecuación del plano ¿Ya? Esto Es un plano En el espacio Por eso es que yo Lo dibujé Si eso es un plano En el espacio Fíjense Yo le estoy dibujando Con esta línea roja Para decir Que estoy en el espacio Con un plano Cortando ahí ¿No? Entonces Si yo tengo Ese plano Fíjense Que aquí yo digo De la recta Para abajo De la recta Para arriba Entonces Yo voy a ver Que si está cortado Con ese plano Y Z De ahí Es como si yo Estuviera Cortando Con un plano Así A ver Ese es el plano Este Esto es Z Y esto es X ¿Bien? O Perdón En el otro plano ¿No? Estoy cortando Aquí un plano Esto sería Z Esto sería Y Entonces sería Cortando Con un plano Así Yo voy a ver Que el dominio De la función Vendría a ser Esta parte De acá ¿Ya? Entonces Vamos a ver Que aquí Ya tenemos Un dominio Que yo puedo Ver en el Espacio Si W Depende de X, Y, Z, U y B Y si yo le pido Hallar el dominio De la función Fíjense Que yo Ya no voy a poder Graficarlo Entonces Lo único Que tengo Que hacer Es Decir Que los X cuadrado Más Y cuadrado Más Z cuadrado Más U cuadrado Más B cuadrado Pertenecen Al espacio Aquí Yo lo único Que puedo Poner Es que X, Y, Z, U y B Pertenecen A los reales Elevado a la ¿Cuánto Los reales? ¿A la cuánto? El cuadrado No, porque ¿Cuántas son Las variables Independientes A la Quinta Es decir Que el dominio Está en el El dominio De la función Está en el Espacio Pentadimensional ¿Ya? Que no lo puedo Graficar No lo puedo Graficar ¿Ya? Simplemente Yo les voy a decir Si me da Es todo el espacio Pentadimensional ¿Ya? Esto es el espacio Pentadimensional ¿De acuerdo? Entonces Mucho ojo En muchos casos Nosotros podemos Dar el dominio Este Solo Solo Analíticamente ¿Ya? Yo no lo puedo Dar Gráficamente ¿Ya? No lo puedo Dar gráficamente Entonces Yo lo puedo De alguna manera Tengo que decir Bueno Este dominio Está acá Por ejemplo Aquí Si doble B Igual a X Cuadrado Más Y Cuadrado Más Z Cuadrado Por supuesto El dominio Es todo El espacio Tridimensional ¿No? Lo ven ¿No ven El ejemplo De aquí? ¿Ya? En el espacio Pentadimensional Este Tridimensional Aquí Analíticamente Dice Para esa función De ahí X, Y, Z U y B Pertenecen al espacio De real Los reales A la quinta Es imposible Dar una representación Geométrica Del dominio De la función ¿Por qué? Yo no puedo Graficar nada Supuestamente Como ustedes Ven ahí Yo no puedo Graficar nada Acá En el espacio Pentadimensional Porque eso Es puro Utopía No existe ¿Ya? Bien Simplemente Quería Recomendarles Esto En esto De aquí Ya ustedes Lo van a ver ¿No? Nosotros hemos Hecho Este dominio En el espacio En el plano Bidimensional Aquí hay algunos Que están En el espacio Tridimensional Pero no quería Mucho Hablar un poquito Algo de esto De espacio Tridimensional ¿Por qué? Por ejemplo En la próxima clase O si nos da Ahora Vamos a Este A poder Graficar En el espacio Tridimensional En este caso El dominio Está en el espacio Tridimensional ¿Cierto? Igual que este De acá ¿No? Y aquí estoy Anotando ¿Qué pasa Si tengo Más de tres dimensiones? Exactamente Ya yo no puedo Graficar el dominio ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien Cuando Hemos hablado De dominio De imagen En la anterior clase Le he dicho Si y es una función De x Debo despejar X Como una función De y Eso es en cálculo Uno Luego Nosotros vamos A proyectar Sobre el eje X Aquí tienen El ejemplo De ahí De esa circunferencia Nosotros Proyectamos En el eje X Yo tengo El dominio De la función Proyectamos La función En el eje Yo tengo Yo tengo El dominio De imagen Pero Si yo estoy Hablando De z Igual A f De x Y El dominio De la función Es un conjunto De los reales Con los reales Por eso Decía reales Al cuadrado Reales Al cubo Depende De cuántas variables Independientes Tenga Yo tengo Aquí el plano X Y ¿Por qué? Porque las variables Independientes En este ejemplo Son x Y Como ustedes Ven Aquí yo tengo X Y Pero Esto De aquí Porque es x Y Va a estar En el plano Cartesiano Entonces El dominio De imagen Va a estar En el plano C En la recta De los reales Z ¿Bien? Para encontrar El dominio De imagen Se debe Despejar Simultáneamente Las variables Independientes X Y Como una Función De z Este ejemplo Lo hicimos En la anterior Clase Ahí en el Pizarrón Cuatro Menos x Cuadrado Más y Cuadrado Vamos a ver Que el dominio Es esa El La circunferencia Y todo lo que está Dentro Pero Cuando yo tengo Z acá Igual a la raíz Yo lo elevo Al cuadrado Despejo X cuadrado Más y Cuadrado Me cambian z Este x Cambio por T Y por T Porque para mí T simplemente Significa Variable Independiente ¿Ya? Entonces Fíjense Esto fue lo que hicimos En la anterior clase En el pizarrón Entonces Despejo T Y me sale Que T va a ser La raíz De cuatro Menos z Cuadrado ¿Ya? Y yo Consigo Por esa desigualdad Que yo sé Resolver De cálculo Uno Yo tengo De que Mi dominio Dimehan Pertenece Desde menos Dos Hasta Dos ¿Ya? Desde menos Dos Hasta Dos Si yo Grafico Ya No sé Que le di Allá Ya Yo le di Aquí Este Pero Aquí Esto es Positivo ¿Ya? Ustedes saben Que cuando yo Elevo al cuadrado Me resulta Fíjense Esto es Positivo Se trata De la mitad De una Esfera ¿Ya? Por eso es que Acá Cuando a mí Me dice Graficar La función Yo la Grafico Si este Es positivo Simplemente Tengo la mitad De la esfera ¿Ya? Si fuera La esfera Completa El dominio De imagen Sería Desde menos Dos Hasta dos Pero como es Solo la mitad De la esfera Voy a tener De cero Hasta dos Como ustedes Ven En la proyección Del eje Z Aquí ven La proyección Del eje Z ¿Ya? De la gráfica Sobre el eje Z ¿No? Como es la mitad Entonces Mi dominio De imagen Vale de cero A dos ¿No? ¿Por qué me salió Allá de menos Dos a dos? Me salió De menos Dos a dos Porque yo Elevé al cuadrado Y al elevar El cuadrado Se considera Negativo Y positivo ¿Ya? Entonces es bueno Que tengan en cuenta Ese aspecto Como ustedes ven La proyección Sobre Esa es la gráfica De la función ¿No? Gráfica de la función Y esa gráfica De la función Como ustedes ven Ahí tengo Este Tengo que Lo que está Con Con verde Es lo que proyecto Sobre el plano Y Y eso viene A ser el dominio Y la proyección De toda esa superficie De esa mitad De la esfera Sobre el eje X ¿Ya? Sobre el eje Z Es el dominio De la imagen ¿No? Entonces Se vuelve otra vez A ver Que realmente Todos los conceptos Y principios De cálculo 1 Definiciones Etcétera Se cumplen En Cálculo 2 ¿Me entienden Esto de acá Jóvenes? Hola Voy a explicar Ya Fíjense A ver Si podemos Dibujar acá Cuando yo Tengo Esta sería La esfera Completa Esto es X Esto es Y Y esto es Z ¿Ya? Fíjense Que Si yo tengo La ecuación X cuadrado Más Y cuadrado Más Z cuadrado Igual a 4 Ese radio De la esfera Viene a ser Esto viene A ser 2 Esto viene A ser 2 Y esto Viene a ser 2 Entonces Este punto Va a ser El punto 0, 0, 2 Es decir Z vale 2 Y este punto Q de acá Viene a ser 0, 0 Menos 2 ¿Ya? Esa sería La esfera Completa Que sería Esta ecuación De acá No estoy Hablando Todavía De dominio Ni dominio De imagen ¿Ya? Fíjense Cuando yo Despejé X y Y Como una Función De Z Me dijeron Que la proyección De esa figura Geométrica Es desde Menos 2 Hasta 2 Estamos en Ocierto ¿Lo ven? Sí Ya ¿Cierto? Porque esta es la ecuación De la esfera Desde menos 2 Hasta 2 Para proyección De Z Y La proyección En el plano X y Como ustedes ven Es esta circunferencia Que está un poquito Tapadita A ver Bien Pero Si yo despejo Z Va a ser 4 Menos X cuadrado Menos Y cuadrado Raíz ¿Cierto? Y ustedes saben Que la raíz Tiene más menos Significa que Esto de aquí De arriba Es la parte Positiva Que es lo que Ustedes tienen El dibujito De ahí Este dibujito De acá De al lado Sería la parte Positiva ¿Ya? Y esto de acá De abajo Sería la parte Negativa De la raíz ¿No ves? ¿Sí? Entonces En mi afán A mí me dieron Positivo ¿Qué quiere decir? Que solamente Voy a tomar La mitad De la esfera Hacia arriba ¿Ya? Entonces Si yo tengo Que despejar Aquí X cuadrado Y E cuadrado Yo tengo Que elevar Al cuadrado Y automáticamente Elevar al cuadrado Y esto es considerado Positivo Y negativo ¿Ya? Por eso Que cuando Yo encontré Dominio De imagen Me da Desde menos Dos Hasta Dos ¿Ya? Pero yo Tengo Que revisar Nuevamente Me dio Positivo Y negativo Yo no le di La ecuación Así Yo se la di Aquí Positiva Entonces Es la mitad De la esfera ¿Cuál Es el dominio De imagen? Del dominio De imagen Por supuesto Va a estar Entre este Intérvalo De menos Dos A dos Entonces El dominio De imagen Ya no va a ser Ahí Sino va a ser De cero Hasta dos ¿Queda entendido Ahora? Sí Gracias Ingeniero Ingeniero Perfecto ¿Ya? Muy bien Bueno Estos planos Paralelos También ya Lo hemos hecho La anterior Plase Y Fíjense ¿Para qué Yo hago Planos Paralelos Si yo estoy Tomando La misma Esfera El amarillo Es cuando Z vale Cero El verde Cuando Z vale Uno El azul Cuando Z vale Uno Coma Cinco Cuando Este verde Este azul De acá De abajo O celeste Cuando Z vale Menos Uno Entonces Yo estoy Yo estoy Si yo estoy Cortando Con el plano Z Menos Uno Yo voy A ver Esa Circunferencia Celestita Si yo Esa Esfera La estoy Cortando Con el plano Z Igual a Cero Voy A ver Esa Esa Circunferencia Amarilla ¿Ya? Bien Lo mismo No solamente Yo puedo Hacer Con los Planos Z Cero Fíjense Cuando Yo corto Con el Plano X Cero Yo voy A ver Esa Circunferencia Verde ¿Sí? Este Si Esa Si Esa Verde A ver Y si Yo Corto Con el Plano Y Igual Al Cero También Voy A ver Esa Esfera Verde Esa Circunferencia Verde Es la Misma En Este Caso ¿Ya? No solamente Yo me voy A mover Con planos Paralelos A Leje Z Aquí También Yo puedo Hacer Si yo Me Vengo Acá Con Y Igual A Uno Por ejemplo Yo voy A ver Este Plano Que me Va A Cortar Ese Plano Y Igual A Uno Voy A ver Esta Circunferencia Que me Corta El Plano Y Igual A Uno Si Yo me Vengo Más Acá Voy A ver Otra Circunferencia Con Otro Plano Por eso Es que Yo Ocupo Los Planos Paralelos ¿Ya? Bien Bien Entonces Ahora Lo que Nosotros Tenemos Que Avanzar Es La Geometría Analítica En El Espacio Dice Las Principales Superficies En El Espacio De La Geometría Analítica Otra Vez Espacio Digo Ahí Estoy Redundando Ahí Ya Entre Las Principales Superficies Tenemos Superficies Cilíndricas Superficies Cónicas Superficies Cuádricas Y Superficies En Revolución ¿Qué son Las Superficies Cilíndricas Una Superficie Cilíndrica Está Generada Por el Movimiento De una Recta Que se Traslada Paralelamente A lo Largo De una Curva Fija Ya A ver Léanlo Bien Y Entiéndanme Ese Concepto De Superficies Cilíndricas A ver Léanlo Ustedes A ver Véanlo Véanlo Por favor Hola Hola ¿Ya? 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 ¿Ya lo leyeron? Sí Ingeniera Tengo una Duda ¿Por qué Dice Movimiento? Disculpe No logro Entender Esa Parte Perfecto Eso es lo Que yo Quiero Que ustedes Me digan Yo voy A dibujar Un ratito Voy a Llevarlo Más allá Esto ¿Ya? Fíjense Supóngase Que yo Estoy En el Kinder ¿Ya? Y a mí Me dicen A ver Me dan Ven lo que estoy Repintando Con rojo Sí Me dan Esa curva Que puede ser Una Circunferencia O una Elipse ¿Ya? Me la dan Esa circunferencia Puede ser una Circunferencia O una Elipse Bien Esa Esa Es una Curva Fija ¿Ya? Me dan Por decirle un alambre Y me lo sueldan ahí Y me forman A circunferencia Eso Eso Viene su profesora Y le dice a sus alumnos Vengan A ver Vengan a hacerme Este trabajo Manual Y le da Ahí una cajita De palitos De picolé Y le dice Cuélguenmelo Así Paralelamente Me lo cuelgan Así Bueno Pero ellos no saben Que es paralelamente ¿Cierto? Pero yo les digo Paralelamente Yo lo cuelgo Así ¿Sí? Esa recta Se traslada Se cuelga De ahí ¿Lo ven? Y le va dando Toda la vuelta ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí Ok Esa es La curva La curva Que se traslada O sea La recta Que se traslada A lo largo De esa curva Fija De esa forma Yo genero Lo que se llama Cilindro ¿Ya? Por eso Estas rectas Que estoy dibujando Acá con azul Se llaman Generatriz Del cilindro ¿Me entendió ahora? ¿Todos? ¿Todos? Sí, genera Sí, genera Entonces Yo tengo Una curva Que fija De esa curva Fija Yo Cuelgo Esa recta Y toda la recta Paralela Paralela Paralelamente ¿Ya? A eso se le llama Generatriz Del cilindro Porque prácticamente Eso es lo que me genera El cilindro Dice Si su generatriz Es paralela Al eje Z Fíjense aquí Son paralelas Al eje Z La recta Azul Si su generatriz Si su generatriz Es paralela Al eje Z La ecuación De ese cilindro Es Esto que está Con amarillo ¿Ya? Sería Esto O esto La primera Si yo tengo Que Esa Que aquí Se me movió Esto rojo Es una circunferencia Y la segunda Es si es una elipse ¿Ya? Entonces yo puedo decir Es un cilindro elíptico O un cilindro De circunferencia ¿De acuerdo? Fíjense que ahí La ecuación Pero ustedes me van a decir Pues si yo Eso lo puedo graficar En el plano En el plano Efectivamente Usted va a tener Una circunferencia De radio R ¿Ya? Pero eso en el plano Pero en el espacio ¿Qué es? En el plano Esta gráfica De aquí Donde está mi cursor ¿Lo veo en mi cursor? No No, ¿no? No, no se ve Ya Si usted Tiene por ejemplo Esto de acá En el plano Me lo puede dibujar Es una En el plano Es efectivamente Una circunferencia Pero en el espacio Como no aparece La variable z Quiere decir Que su generatriz Es paralela A la eje z ¿Sí? En el espacio Esto es un cilindro Pero en el espacio ¿De acuerdo? De nuevo En el plano Es una circunferencia Sí ¿Y eso no se puede Graficar en el geogebra? Claro que sí Ya vamos A todo esto Que estamos haciendo Manualmente Lo vamos a hacer En el geogebra ¿Ya? Para eso Yo tengo la próxima clase Que va a ser Presencial ¿No ven? Entonces Cuando usted Dice Tome el 2D En el geogebra Pues le va a Graficar Esa circunferencia Pero si grafican En el espacio Le va a dar Ese cilindro Y lo va a poder Ver Con su geogebra ¿Alguien tiene Su geogebra ya? Hola ¿Alguien tiene Ya su geogebra? Bueno Si no lo tienen Ya empiezan Después a trabajar Y eso lo vamos a ver Yo lo tengo Ya Después no Vamos a ver La próxima clase Fíjense Esa gráfica De más abajo La generatriz Aquí Esto que estoy Repintando con rojo ¿Qué es? ¿Ecuación de qué es? En el plano En el plano Es una Una parábola Parábola Y si yo le digo Dibújeme En el espacio De ahí ¿No? En el plano Pues por supuesto Que usted va a agarrar El eje X Y el eje Z Acá Y usted me va a dibujar Esto ¿Cierto? Pero y en el espacio Ajá No aparece La variable Y ¿Qué quiere decir? Que su generatriz Es paralela Al eje Y Es decir Todas estas son Las generatrices Que me van Haciendo el cilindro Es como ustedes ven Es una media teja ¿Ya? Eso es Es un Eso Es un cilindro Sí ¿Sí o O medio cilindro? Media No Un poco No joven Ya ¿Por qué? Siempre yo le hago la pregunta Porque se confunden Un cilindro Ustedes creen que es eso Nomás ¿Sí? Pero yo Lamento decepcionarlo Lamento decepcionarlo ¿Por qué? Lamento decepcionarlo Porque aquí por ejemplo Vamos a hacer ¿Sí? Y esto es el eje Z Esto es el eje Y Ajá Ajá Si este es el eje Z Esto es el eje Y Esto que yo estoy dibujando Es Z igual A seno de Y ¿Ya? El seno de Y ¿Qué tiene? Esa es mi directriz Que me dan ¿No? Es la directriz Ahora Yo voy a hacer esto Y yo voy a hacer esto de aquí Pues ya se me fue Y no lo puedo borrar ¿Se parece a qué esa gráfica? Si hubiera hecho más onda ¿Se parece a qué? Función Zeno Una calamina Es una calamina ¿No lo ves? ¿Sí? La teja Es una calamina No una teja Una teja cerámica Es una calamina ¿Sí? Donde Esa calamina Tiene Fijo Estas ondas ¿No ves? Y van así Y van así ¿No ves? Entonces yo podría haber hecho más Digamos así ¿No? Entonces Esa sería una calamina Que si usted la va La ve de perfil Usted va a ver Estas ondas ¿Cierto? Estas ondas Me la da En este caso El seno de Y ¿Ya? Pero yo le pregunto Esa calamina ¿Es Una ¿Es un cilindro? ¿Qué dicen? ¿Es un cilindro? No Ni idea ¿No? ¿Qué dicen los demás? No 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 Ya Y si yo le digo Que esto de aquí Es la curva fija Llamada Directriz Y estas rectas Son perfectamente Paralelas Que se cuelgan De esa directriz Y esto se llama Generatriz En este caso Esas rectas Se cuelgan Sobre el eje Paralelas Al eje X ¿No ves? ¿Sí? ¿Les vuelvo a preguntar ¿Es un cilindro? Sí Ahora sí Ahora sí ¿No ves? Ahora sí Eso ¿Por qué? Y justamente La ecuación De ese cilindro Es esta De acá ¿Por qué? No aparece El eje X Y es porque Su generatriz Es paralela Al eje X ¿Me entendieron Ahora que es un cilindro? Sí ¿Todos? Sí Yo no entendí Yo no entendí No entendí Ya Vuelvo a repasar ¿Qué es un cilindro? Un cilindro Dice Es una superficie En el espacio ¿Por qué ¿Por qué es una superficie En el espacio? Porque es una Lámina curva En el espacio ¿Cierto? Cualquier cosa Que usted vea En el espacio Es una superficie Pero normalmente Pero normalmente Decimos Es una lámina curva En el espacio Bien Entonces ¿Pero qué es lo que pasa Con esa lámina curva? ¿Cómo se genera Ese cilindro? Yo tengo Una curva Fija Llamada Directriz Y a lo largo De esa curva Fija Se cuelgan Rectas Paralelas Que se trasladan Unas juntitas De otras Como ustedes ven aquí Las rectas Esas Esas Rojas Se trasladan Estas rectas Que se cuelgan De ahí Se trasladan ¿Sí? A todo lo largo A todo lo largo De A todo lo largo ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Rectas Paralelas Entonces Es un cilindro Porque la definición Es esa Esto Sí Es un Cilindro ¿Ya? ¿Me entendieron ahora? La definición Me dice Yo tengo una curva Fija Y de esa curva Fija Yo traslado Rectas Paralelas A lo largo De toda esa curva Fija Eso para mí Es un cilindro Por lo tanto Esto sí Es un cilindro ¿Ahora me entendió? Disculpe Ingeniera Pero ¿No hay diferencia Entre una figura Cerrada Y figura abierta Según Entiendo No No Aquí no No necesita Estar cerrada No necesita Que yo Este punto De aquí Lo cierre Con este Otro punto De aquí Y yo lo haga Como un cilindro Porque usted me dice Yo tengo un punto Con mi onda Lo cierro Y lo vengo acá Y lo cierro acá ¿Cierto? Es lo que me dice ¿No ves? Sí No No necesita No me dice Nada de que esté cerrado Está abierta ¿Ya? Eso perfectamente Nada que ver Con una circunferencia ¿No? Nada que ver Con una circunferencia Es que nosotros Tenemos El concepto Errado De lo que es Un cilindro Cuando yo Empiezo Mi clase Normalmente Con todos Los grupos Y yo le digo Deme ejemplo De un cilindro Le digo Un tubo Un papel Higiénico Una latita De cerveza Una latita De paseña ¿No? Este Un tufil Dice ¿No? Pero Este Tenemos la idea Que un cilindro Es esto que yo veo Aquí ¿Cierto? O que esté parado O que esté echado Como está ese de ahí ¿Se dan cuenta? ¿No ves? No es Necesariamente No es Yo Yo como cilindro Yo digo Que son Rectas Paralelas Que se trasladan A lo largo De una curva Fija Nada más Una calamina Por eso ¿Ah? Como una calamina ¿No? Como esa es una calamina Esto que yo dibujé Es una calamina ¿Ya? Bien Eso también Eso es un cilindro ¿Ya? Fíjense Que cuando yo Estaba hablando Acá Este por supuesto Es un cilindro Un cilindro elíptico Un cilindro de circunferencia Esta de aquí Como yo les digo Puede ser una parábola Así Más abierta Incluso hasta más abierta Una parábola cerrada No sé De cualquier forma Pero es una parábola ¿Se dan cuenta? Sí Esa es mi Mi directriz Esa curva fija Roja Que yo estoy dibujando Aquí Es una directriz Y yo En este caso Cuelgo Esas rectas Paralelas Que se mueven A lo largo A lo largo A lo largo A lo largo De esa generación Y le va dando la vuelta Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá ¿Cierto? Entonces Esto es un cilindro No importa Si está muy cerrado Porque aquí Me diera la impresión Que es medio cilindro ¿No ves? Que yo lo estoy cortando Por la mitad No Ya no Así funciona Exactamente Esto en el plano Usted me dice Es una parábola Pero en el espacio Es un cilindro Cuya genera Cilindro Se llama Cilindro parabólico Cuya generatriz Es paralela Al eje Y ¿Por qué? Porque aquí En esta ecuación No aparece El eje Y ¿Bien? Sí, sí Ya la entendí Ok ¿Los demás? Sí, ingeniera Ahora sí Perfecto Vamos Entonces Ingeniera Podríamos tener Cilindros Esféricos Hiperbólicos Parabólicos De todos Claro Aquí por ejemplo Ese es un cilindro Ese es un cilindro Este parabólico ¿Cierto? Si ustedes se fijan aquí En este otro ejemplo Esto de aquí Si son dos parábolas Que yo estoy haciendo A ambos miembros Ahí Quedí casi ¿Ya? Son dos Aquí no me salió tan bonito Perdón ¿Ya? Porque tenía que hacerlo así Y hacerlo más bonito Casi Son dos parábolas simétricas ¿Cierto? Cuando yo tengo Dos parábolas simétricas Aquí Y aquí ¿Qué se llama Esa figura geométrica En el plano? ¿Qué se llama? Hipérbola 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 Entonces en este caso Su generatriz Es una hipérbola Y la ecuación El hipérbola Es esta ¿Ya? Fíjense que aquí No aparece El eje X Por lo tanto Su generatriz Es paralela Al eje X Todas las rectas Que yo voy a colgar Son las cuelgo Perfectamente Paralelas A este eje ¿No ven? Y así Se forma El cilindro Parabólico ¿Me entienden? Ya Ya hemos hecho Ya me Ya hemos hecho Un cilindro De Este De seno ¿No ves? Bien ¿Y qué tal Si yo le hago Esto acá? ¿Qué tal? Por ejemplo Yo le voy a dar Una directriz Que he dibujado Acá Esta es Mi directriz ¿Ya? Y esa es mi directriz Le digo que es igual a C Igual a Y Es una parábola Cúbica ¿Sí? Si no aparece El eje X Acá ¿Qué estoy Pensando? ¿Cómo formo El cilindro? Porque en el plano Es esa Esa Línea Verde Que he dibujado Pero yo le digo En el espacio Dibújenmelo ¿Qué debe considerar Ahí? La línea Va hacia X Que toda La recta Va Paralela Al eje ¿Cierto? Y por supuesto Que aquí A ver Escucha Ya se me hizo Un embrollón Bueno Pero aquí Ya se lo voy a dibujar Más bonito Porque no puedo dibujar Bien con este ¿Ya? Entonces Toda su generativa Paralela Al eje X Entonces Yo estoy formando El cilindro Parabólico El cilindro Este De parábola cúbica Si yo tengo Esto Que es una parábola cúbica Yo puedo tener Un cilindro así También Total Que estas rectas Sean paralelas ¿Sí? Esto es Una parábola cúbica ¿Lo ven? ¿No ven? Yo estoy haciendo Rectas paralelas Y sigo ahí Si usted quiere Lo corta por acá Bueno Con uno Similar Yo le pregunto ¿Eso es un cilindro? Sí Sí Es un cilindro Es un cilindro ¿Ya? Sí Eso es lo que Estamos tratando De dibujar hace rato Yo le puedo dar Por ejemplo Aquí Ya Hemos visto Cilindro Cuyas generatrices Son paralelas Ejemplos Por supuesto Estos son ejemplos Todos estos Que yo les he dado Acá Son ejemplos Esto es ejemplo Esto es ejemplo Y así sucesivamente No toditos son ejemplos ¿Ya? Pero fíjense ¿Cuál es la diferencia Con todo lo que yo le he dado allá? Con ese que está ahí Pintarrajeado De verde ¿Cuál es la diferencia De todos los otros Que yo he dado allá? ¿Hay un plano en el espacio? Ajá ¿Qué me dices? ¿Cuál es la diferencia Fundamental? Vuelvo a retroceder atrás ¿Ya? Su generatriz No es paralela A alguno de los ejes Exactamente Ahí estamos ¿Ya? Su generatriz No es paralela A ninguno De los ejes coordenados Su ecuación Será de esta forma Fíjense Que larguísima Tiene una X cuadrado By cuadrado Más CZ cuadrado Más DX Más bla 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 Todo Fíjense bien ¿Cómo varía? Por supuesto Que A, B, C, D E, F Hasta acá Son números reales Que son constantes ¿Sí? Y yo puedo encontrar Esa, esa ecuación Ya lo vamos a hacer Lo que a mí me interesa Es Que ustedes estén consciente Ahora Ya estamos conscientes Que es un cilindro ¿Cierto? Sí ¿Sí? Ya Hay cilindros Que son paralelos A los ejes coordenados Su generatriz Es paralela A los ejes coordenados Exactamente Entonces Su ecuación Se da Cuando no aparece En la ecuación El eje Que le falta Ahí, ¿no? Entonces A mí me Es Un cilindro Cuya generatriz Es paralela Al eje Z Al eje Y Al eje X Pero aquí tenemos Un cilindro Cuya generatriz No es paralela A ninguno De los ejes coordenados Entonces La ecuación Es larguísima Allá Fíjense La ecuación Es La ecuación Es chiquitinga ¿Cierto? Chiquitinga Es la ecuación Del plano ¿Ya? Bien Por ejemplo ¿Para qué Yo lo voy a ocupar Esto de cilindro? Cuando estemos Hablando En integrales En el tema De integrales Estemos hablando De volúmenes Por ejemplo Yo les voy a decir Este Hay el volumen Entre Entre este cilindro Y este cilindro Le voy a decir Y ustedes Para darse mejor cuenta Por supuesto Que ustedes Tienen que graficarlo En el espacio ¿Ya? Cuando yo Ustedes Intenten graficar esto Esta es una circunferencia De radio 2 En el plano Pero en el espacio Es un cilindro Cuya generatriz Es paralelo Al eje Z Si me voy a Graficar esto de aquí Ah En el plano Esto es una circunferencia De radio 3 Que es lo que ustedes Ven aquí ¿Ya? Pero en el espacio Es un cilindro Cuya generatriz Es paralelo Al eje Y Ustedes ven Que es el eje Y Así que está Con negro ahí Entonces ¿Dónde se intersectan? Fíjense Se intersectan Justo Ahí al medio ¿No ven? Se intersectan Ahí al medio Entonces Lo que le está Lo que le está pidiendo Es la intersección De esos Volúmenes De esos cilindros Porque un cilindro Es una capa Es una superficie Entonces El volumen De lo que está Adentro Donde me intersectan Esos dos cilindros ¿Sí? Me dejo entender ¿No ven? Entonces Ustedes ya Ya con propiedad Pues ya Cuando estén En el tema Literal Ya con propiedad Ustedes van a decir Ajá Yo pues esto No me la charlan Este cilindro Es paralelo Al eje Z Este cilindro Es paralelo Al eje X Y es un cilindro De circunferencia ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí Bien Tenemos La superficie Ya La superficie es cónica ¿Quieren ustedes Que yo le demuestre Que ese cilindro Tiene una ecuación Larguísima Sí 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 Por favor Abringa Misma Abringa 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 Misma Vamos a Vamos a hacer Un ejemplo A ver Aquí Yo tengo Un plano Si este es el eje Y Por ejemplo Este es el eje Z El eje Y El eje X Yo le digo Este es el plano Z igual a 2 Por supuesto Que es un plano X y Y ¿Qué le voy a decir? En el plano En el plano Z igual a 2 Es decir En el plano X y Y Se tiene Una directriz La directriz Que yo le voy a escribir Es esta ¿Ya? Esta Esta es una parábola Que mira el lado positivo De la De las X De las Y ¿Ya? Bien Cuyos Este Cuya generatriz Perdón Tiene Números Directores Uno menos Uno Uno Por decir algo Vamos a ver Si nos sale bien ¿Ya? Ayer su ecuación Eso voy a suponer Voy a suponer A ver Un ratingo Esto Podemos Borrar un ratingo Aquí Lo voy a Desfigurar Un poquito Esto ¿Ya? Y yo le digo ¿Es un cilindro Eso? ¿Esto es un cilindro? Si es Es un cilindro Cuya generatriz No es Paralela A ninguno De los ejes Coordenados ¿No me Ya? Esta es la generatriz Y Esta roja Se llama Directriz Bien ¿Qué es lo que yo voy a hacer Para hallar La ecuación De ese cilindro Cuya generatriz No es paralela Al eje Coordenada Esa generatriz Tiene números Directores Uno Menos Uno Uno ¿Ya? Entonces Para hallar Su ecuación Porque yo no la puedo Yo no puedo Tener directamente ahí Entonces Para hallar Su ecuación A ver ¿Qué? Esto Yo voy a poner Un punto P' X' Y' Z' Yo voy a considerar Un punto ¿Ya? Vamos a desarrollar P' X' X' Y' Z' Es un punto De la Generatriz De la Directriz ¿Ya? De la directriz Y del plano Porque está En ese plano Y del plano Z igual a 2 Si está En el plano Por lo tanto Z' También vale 2 ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Z' ¿También va a valer 2? ¿No? Sí 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 Porque está en el plano Sobre ese mismo plano Está Es como si usted Tenga ahí en su Cuaderno En plano En el espacio Y le dibuja Ahí una 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 curva Y ahí Ese valor De Z Vale ese mismo plano O sea Todos los puntos Que están sobre Esta de aquí Valen 2 ¿Se dan cuenta? Todos los puntos Que están Ahí Valen 2 ¿Por qué? Porque es el plano Z igual a 2 Por lo tanto Cualquier Z Vale 2 Z' Lo que ustedes quieran Z segunda Z tercera Lo que ustedes quieran Z Vamos a valer 2 ¿Ya? Bien Entonces Fíjense ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomar Esa generatriz Que tiene 1 Menos 1 1 ¿Qué es la generatriz? La generatriz Me da O sea La Perdón La Los números Directores Me dan La inclinación De la curva ¿Cierto? Yo tengo La inclinación De la curva Aquí tengo El punto P' ¿Cierto? Que cuando yo Considere Es como tener Una recta Encima de la otra ¿Ya? Y aquí me voy a dar Un punto genérico X, Y, Z ¿Ya? A esa yo le voy a llamar L Y a esta le voy a llamar G ¿Cuáles son los números Directores de L? A ver ¿Alguien me puede decir Cómo yo hallo Los números directores? ¿Qué? ¿Cómo yo hallo Los números directores? X Menos X Menos Prima Y Menos Y Prima Z Menos Z Prima ¿Cierto? Los números directores De G Uno menos Uno y uno ¿Cuál es la condición De paralelismo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la condición de paralelismo? Esos números directores Sean proporcionales Exactamente X menos X Prima Es proporcional A uno Y menos Y Prima Es proporcional A menos Uno Este Puedo decir K Va a ser Va a ser igual Va a ser igual A K Por lo tanto Yo voy a tener Que X Menos X Prima Sobre Uno Va a ser Igual A Y Menos Y Prima Dividido Entre Menos Uno Esto es Igual A Z Menos Z Prima Dividido Entre Uno Igualando Las K Y a esto Se le llama Ecuación Simétrica De su Generatriz ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo Un punto Y tengo Los números Directores Ya yo lo podía Haber hecho Directamente Pero yo le voy a decir Yo le estoy mostrando De dónde sale La ecuación simétrica De su generatriz Porque ustedes ya Si ustedes repasaron La ecuación simétrica Es esta Yo tengo un punto Tengo los números Directores Ustedes me podían Haber formado Directamente La ecuación simétrica De la generatriz Bien Ahora Este ¿Cómo? Z Prima Vale Dos Ya hemos dicho ¿Por qué? No ve aquí Arriba Como O Z Prima Vale Dos Entonces Aquí me quedaría X Menos X Prima Dividido Entre Uno Es igual A Y Menos Y Prima Dividido Entre Menos Uno Z Menos Dos Dividido Entre Uno La ecuación Me quedaría Así Entonces Lo que yo voy a hacer Es Igualar Este Con Este Igualar Este Con Voy a tener X Menos X Prima Es Igual A Z Menos Dos Por lo tanto X Prima Es Igual A X Menos Z Más Dos De Acuerdo Ya Yo le voy a decir Y Menos Y Prima Es Igual A Menos Z Menos Dos Entonces Y Prima Vale Cuanto Vale Y Prima Vale Y Y Pasa al otro Miembro de la ecuación No es Y Prima Y Más Z Menos Por menos Da más Pasando al otro lado Da menos Dos Ya Bien Tengo El valor Ya del punto X Prima Cuanto Vale X Prima Cuanto Vale Y Prima Y Cuanto Vale Z Prima Cierto Muy Bien Ahora A ver A men Olvidemos Un ratingo De ese ejercicio Y si yo le digo Por ejemplo Si Y es igual A X Cuadrado Verificar Que el punto A ver Dos Cuatro Le pertenece A la Ecuación ¿Qué harían Ustedes? A ver ¿Qué harían Para verificar Que le pertenece A la ecuación? Vamos Y yo los quiero Escuchar a ustedes Reemplazar Los datos Reemplazar Si X Vale Dos Y tiene que Valer cuatro ¿No? Entonces va a ser Cuatro Es igual A dos Al cuadrado ¿Es o no es? Es Es Un punto ¿Cierto? ¿Ya? Bien ¿Me entendieron Este concepto De lo que estoy Haciendo aquí? Si yo le doy El punto Q Por ejemplo Cero Coma Tres Por ejemplo Ah Usted me va a decir Tres Es igual A cero Al cuadrado ¿No? Pues no es igual Pues no es un punto ¿No? ¿Ve? ¿Cierto? Bien Ya Entonces ¿Qué es lo que yo Voy a hacer aquí? Al comienzo Yo le dije Que Ya yo tengo Los puntos De la generatriz ¿Sí o no? El punto P' Este P' Ya yo tengo Que Sí Es de la generatriz Pero también Pero también Le he dicho Que es de la Directriz ¿No? Entonces ¿Qué es lo que Tengo que hacer ahora? Como ya yo tengo Las primas ahí Yo voy a decir P' Que es X' Y' Z' En la Ecuación De su Directriz ¿Cuál es la Directriz? Es Y igual a X cuadrado Entonces Voy a tener Y' Es igual a X' Elevado al Cuadrado Pero ¿Cuánto vale Y' Y' Vale Y Más Z Menos 2 Y X' Vale X Menos Z Más 2 Elevado Al Cuadrado Entonces Lo único que tengo que hacer Es Y Más Z Menos 2 Esto es igual A X Menos Z Elevado Al Cuadrado Más 2 Por 2 4 Por Z Por X Menos Z Más 4 No tengo Un binomio Elevado Al Cuadrado Y Más Z Menos 2 Igual a X Cuadrado Menos 2 X Z Más Z Cuadrado Más 4 X Menos 4 Z Más 4 X Cuadrado Más Z Cuadrado Menos 2 X Z Está Este Está Este Está Este Más 4 X Está Este Menos Y Este Menos Y Pasa Al Otro Lado 4 Z Menos 4 Z Menos Z Da Menos 5 Z Más 6 Es Igual A Cero Y Fíjense Esta Ecuación Es Larga ¿Sí? Esa Sería La Ecuación De Ese Cilindro Se Hace Larga Porque Su Generatriz No Es Paralela A Ninguno De Los Ejes Coordinados ¿Me Entendieron? ¿Sí? De Esa Forma Yo Podría Hallar La Ecuación De Un Cilindro Cuya Generatriz No Es Paralela A Ninguno De Los Ejes Coordinados Hola Hola Yo Le doy Cualquier Directriz Acá Cualquier Directriz Le puedo Dar Cualquier Ecuación De Lo Que Ustedes Quieran Puede Puede Ser Un Seno Puede Ser Una Tangente Puede Ser Un No Sé Pues Una Función Exponencial Una Logarítmica ¿Me Entiendes Ahora? Ahora Y Lo Único Que Tienen Que Hacer Es Considerar Ese P Prima Ese Los Los P P Primas Las Coordinadas Del Punto P Prima Y Yo Luego Lo Único Que Hago Es Reemplazar El Punto P Prima En La Ecuación De La Directriz Esto Aquí Yo Le voy a Poner Con Z Prima Igual A 2 A Ver Todo El Punto Yo Lo Reemplazo En Ecuación De La Directriz Y Ya Obtengo La Ecuación Que Me Genera Esas Condiciones Al Cilindro Bien Vamos A dejar De Compartir Esto Y Vamos A Compartir 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 Pantalla Nos Vamos A Nuestra A Nuestra Clase A Ver A Ver A Ver A Tingo Ya Se Me Fue Para Otro Lado A No Supe Dónde Se Metió El Archivo El Archivo Que Estábamos Viendo Cierto 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 No 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 tengo acá ya sería ese bien, entonces estamos viendo este todo lo que era cilindro ¿no? queda claro lo que es un cilindro ¿cierto? bien de igual forma yo tengo las superficies cónicas jóvenes, aquí ustedes todos saben que es un cono ¿no? y fíjense que aquí todo esto que está resaltado con amarillo es la ecuación similar a la que hemos obtenido del cilindro muy similar la misma pero ¿cuál es la diferencia? dice si ustedes ven aquí en el plano 7 igual a 2 yo tengo igual una una parábola y tengo rectas que están con con azules que yo le llamo generatriz pero ¿cuál es la diferencia ahí? con los anteriores a ver si ustedes ven ¿cuál es la diferencia entre formar un cilindro y formar un cono? ¿qué pasa con eso? la generatriz la generatriz parten de la directriz pero abajo convergen en un punto todas ajá que después convergen en un punto que yo le llamo vértice ya no son paralelas ya todas fíjense en el cilindro las generatrices todas eran paralelas ¿no? rectas que colgaban paralelamente que se movían paralelamente a través de una directriz pero acá yo vuelvo a tener la directriz pero esas rectas azules que se llaman generatrices no son paralelas sino que se cuelgan de la directriz y que siempre pasan por un punto llamado vértice ¿ya? por eso dice aquí se llama así a una superficie generada por el movimiento una recta se mueve esa recta o que se traslada a lo largo de una curva y que siempre pasa por un punto fijo la recta móvil se le llama generatriz la curva fija directriz y el punto se llama vértice ¿queda claro? sí perfecto sí ingeniero este nosotros tenemos aquí un cono recto ¿ya? que si yo perdón que si yo este voy a dar una generatriz y la inclinación de esa generatriz lo doy el vértice yo puedo encontrar una ecuación larga como la que hemos encontrado a cerrar pero también así como hacen como hay cilindros cuyas generatrices son paralelas a los ejes ordenados aquí también yo tengo lo que se llama un cono recto ¿cuándo es un cono recto? si nosotros vemos la figura acá fíjense esta este directriz va a ser ahí sí es una figura cerrada es una línea cerrada ¿por qué yo tengo que tener un centro que lo que ustedes ven ahí el verde el centro de esa directriz que puede ser una elipse o puede ser una circunferencia ¿bien? el vértice pasa por el origen aquí y si yo digo cono recto cuando yo vea de arriba lo vea yo voy a ver que este punto que es centro de la elipse o de la circunferencia viéndolo de arriba coincide perfectamente con ese vértice por eso se llama cono recto ¿ya? y la ecuación si esta es negativa entonces este punto que estoy trabajando aquí con este están sobre el eje z ¿sí? entonces es recto en consideración a ese eje aquí si yo lo remarco un poquito más con referencia a este eje que es paralelo al eje z por eso su ecuación es esta cortita porque fíjense si yo le doy cualquier punto cualquier generatriz su ecuación aquí es larga no es un cono recto porque en primer lugar aquí no tengo aquí no tengo un centro sino tengo un vértice fíjense el punto está por acá también el vértice de la parábola y el vértice del cono ¿ya? entonces no es un cono recto por lo tanto su ecuación es larga ¿ya? pero fíjense si el cono es recto su ecuación es corta y es la que está resaltada ahí si nosotros tenemos un cono que puede ser una circunferencia o una una circunferencia o una elipse fíjense como el eje negativo está aquí está aquí ¿qué quiere decir? que este centro coincide con este origen ¿lo ven? por eso esa ecuación es esta ¿bien? ¿lo ven? ¿lo ven? ahora si yo tengo acá fíjense lo mismo el centro de esta circunferencia elipse coincide coincide con el centro de acá y fíjense este centro está sobre el eje y por lo tanto el eje es negativo los otros son positivos ¿ya? y esas serían ecuaciones del cono recto bien dice obtener la gráfica en el espacio de ese cono ya esto ya lo vamos a hacer la próxima clase ¿ya? ok ya no me da tiempo tengo que ir a la universidad tengo un evento ahorita ahí en la universidad a las 9 de la mañana tengo que estar allá así que me cambio rapidingo y vuelo ¿ok? entonces quedamos ahí ¿ya? este para la próxima clase ojalá podamos hacer una una clase extra ¿bien? porque yo necesito terminar urgentemente esta próxima semana todo esto lo que es geometría analítica ¿ya? y gráficas en el espacio a mí me urge porque si no nos vamos a atrasar jóvenes hay muchos docentes que no dictan esto directamente se van a a funciones a derivadas y lo demás ¿ya? entonces este hay muchos docentes que hacen eso no dictan todo esto y si lo dictan esto lo dictan en media clase estas estas superficies y no es más ¿ya? entonces yo para mí estamos un poquito atrasados ¿ya? por lo tanto este vamos a seguir con esta misma teoría pero vamos a practicar y yo necesito unas clases extras ¿ok? bien este yo les aviso ¿cuándo podrían hacer? ¿en la noche pueden ser? ¿alguna noche de esa de la próxima semana? ¿qué día pueden hacer? lunes por la noche también ingeniero ¿lunes por la noche está bien? ¿a las ocho? sí sí ingeniero todo bien virtual ¿sí podría ser virtual? virtual no más virtual ¿ya? ah sí está bien lunes a las ocho de la noche virtual ya ok bueno nos conectamos entonces gracias hasta luego hasta luego ya les voy a presentar los ejercicios que hicimos ahora por favor ingeniera bueno por mi parte mi grupo tiene clases presenciales a las siete y cuarenta y cinco nos quedamos en la universidad a las ocho no sé si vamos pero va a ser grabado no sé si se puede hacer un día martes un día martes sí va a ser grabado va a ser grabado tranquila ya escuchen y martes martes se les cruza menos sí martes estaría perfecto bueno yo me podría bueno martes martes a las ocho ¿ya? ok bueno gracias hasta luego hasta luego hasta luego